Un perezoso inspector real secreto, gracias a sus brillantes esfuerzos ahora soy el inspector real secreto más joven que ha sido asignado. Y una mujer pasional, no me iré aunque me golpee, aunque no tenga familia, ella merece tiempo para que la despidan. Se dan la mano para investigar la verdad, ¿llegará esta relación a convertirse en algo más profundo? ¿Quiénes son estos vagabundos? ¡Abran! ¡La puerta! Inspector Secreto y Joy, super estreno, hoy, 21 horas, en exclusiva por ETC.